¡Ey! ¡Botijón! ¡Botijón! ¡Baje el vidrio! ¡Botijón! ¡Baje el vidrio, hombre! ¡Que baje el vidrio! ¡El vidrio! ¡Que lo bajes! ¡El vidrio! ¡Sí! ¡Bájelo! ¡Bájelo! ¡Dios mío! ¡Semejante! ¡Puye que usted cargue ahí! ¡Baje el volumen de esta radio! ¡¿Qué cosa?! ¡Baje el volumen de la radio! ¡No te escucho, Frickson! ¡Que le baje el volumen a la radio, digo! Educa. Televisión para aprender. Presenta. Mi Ecuador querido segunda temporada. ¡Ay, ay, ay! ¡Bájese, bájese, 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 bájese! ¿Qué pasa, Frickson? Mire todo esto, mire todo esto. Oye, Frickson, ¿y ese humo? ¿Dónde más va a ser ese humo de su carro? Porque está botando todo ese monóxido de carbono. ¿De mi carro? ¿Y cómo así? No sepa algún problema debe tener con el tubo de escape. ¡Ay, ya, ya! Pero tranquilo que ya mismo se va este humo. ¡Ya mismo se va el humo! Oye, Frickson, ¿y tú no te das cuenta que tener ese problema en el tubo de escape estás haciendo un daño por el medio ambiente? ¡Estás contaminando con ese humo negro que sale de ahí! Sí, Frickson, lo que pasa es que hace tiempo que no le hago cambio de aceite al carro. ¡Ah! ¿Y por qué no le haces por el cambio de aceite? ¿Usted cree que es bonito andar de aquí para allá botando todo ese monóxido de carbono? ¿Ah? Ay, Diosito santo, ábrele el entendimiento a Botijón. Es que este Botijón no entiende. Si no es una cosa, es otra. Primero que pita y pita. Después que le sube todo el volumen a la radio de su carro. Y ahora, un semejante humare de ahí. No, pues. Eso no puede ser posible. No es que está contaminando el medio ambiente con ese humo. Bien, niños. ¿Para qué sirven las plantas? Para que se vea más lindo nuestro planeta. Bien. La tierra se ve verde gracias a las plantas. Además, los árboles con sus profundas raíces no permiten la erosión ni el desgaste de los suelos. Profesor, mi papá ha dicho que las plantas ayudan a purificar el aire. Muy bien, niños. Las plantas nos ayudan a evitar los efectos de calentamiento global. Y también nos ayudan a evitar la contaminación en el planeta. Las plantas liberan oxígeno en el ambiente. Y retienen el dióxido de carbono. Este proceso se llama fotosíntesis. Profesor, ¿y qué pasa si cortamos un árbol? Si cortamos un árbol, estamos haciéndole un daño a la naturaleza. Así como nosotros tenemos los hogares para vivir. Los árboles, los bosques, las áreas verdes. Son el hábitat. Son donde viven muchos animalitos. Como las mariposas, como las aves, como las iguanas, como los monos. Y si nosotros le talamos un árbol, entonces le estamos quitando su hogar. Y se vuelve empresa fácil de otros animales más grandes. Si talamos un árbol, el árbol libera gases contaminantes. Y hace que nuestro planeta sea menos puro. Los árboles, a través de sus hojas, sus cortezas y sus raíces, ellos absorben también contaminantes. Como polvo, como cloro, como bióxido de azufre, como fluoruros, entre otros. Imagínense, usted se para en un semáforo, atrás suyo puede venir un motociclista, le tira todo ese veneno encima. ¿Ah? O para no irnos tan lejos. Por aquí puede pasar una pareja de esposos, con una criaturita recién nacida, y usted le tira ese veneno. ¿Ah? Le está haciendo un daño. Pues, ¿qué le cuesta hacerle el cambio de aceite al carro? Bueno, este, no mucho, Frickson, pero la verdad que no lo he hecho porque son tantas cosas que uno tiene que hacer, tantas deudas, a veces no me alcanza la plata. Ah, sí, pues esas son puras excusas, botijón. Y no me vaya a decir que no tiene plata para hacer el cambio de aceite, porque es bien que lo he visto ahí en la esquina de la tienda tomándose una cerveza. Bueno, sí, Frickson, tiene razón. Lo que pasa es que es el estrés, pues, tanto trabajo, uno necesita, pues, refrescarse un poquito, pues. Y en lugar de hacerle el cambio de aceite al carro, hice mantenimiento a mi cuerpo, pues, ¿ah? Estuve probado, bonito. Ah, mantenimiento que le da a su cuerpo. ¡Claro! ¿Y usted cree que eso es bonito lo que está haciendo? Pues, déjeme decirle que eso está mal. ¿Por qué? Porque está perjudicando a su salud. Si usted quiere darle mantenimiento a su cuerpo, lo que tiene que hacer es todas las mañanas salir, seis de la mañana, a trotar por el parque. Así como lo hago yo. ¿Ah? Por eso que yo estoy en forma. ¿Qué pasó, pues, Frickson? Si trabajando yo me canso. Imagínese donde hago ejercicio. Ahí sí no estoy de acuerdo con usted. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que tengo que arreglar el problemita del taxi. Ah, ya, por lo menos. Bueno, por lo menos hace conciencia en algo. Porque usted se da cuenta que este aire lo respiramos todos, pues. Y con ese humo todos nos estamos contaminando, mijo. Sí, sí, Frickson. Tienes toda la razón. Te prometo que voy a arreglar el carro. Pero eso sí, me tengo que ir porque tengo que hacer unas carreritas, ¿ya? Bueno, bueno. Gracias por el consejo. Que no pase de mañana. No, tranquilo. Ya verá que arregla el taxi. Vaya, vaya nomás. Y no suba tanto ese volumen. Ya lo voy a cargar despacito. Pero ve, pero ve, ve. Ah, ya, Frickson. Ay, este botijón. Algún día debe de ser conciencia. ¿Se dan cuenta lo importante que es cuidar la naturaleza? Sí. Entonces hay que protegerlo. ¿Y cómo? Sembrando un arbolito. Y también diciéndole a nuestros papis y mamis que no contaminen el ambiente. Que cuando ustedes salen con sus padres que no boten basura, que no boten plásticos, ni vidrios. ¿Saben qué? En nuestro país hay lugares muy hermosos para visitar y sobre todo para cuidar. Profesor, es cierto que los papeles provienen de los árboles. Sí, efectivamente. El papel proviene de los árboles. Es por eso que es importante no gastar deliberadamente papel. En mi caso usamos hojas de ambos lados. Y lo utilizado lo guardamos en las cajas. Muy bien. Eso se llama clasificar. Que es el primer paso del proceso de reciclar. Donde cogemos material de rechazo y luego lo reutilizamos para hacer nuevos productos. Y así cuidamos que nuestro medio ambiente no se dañe. Pero también tenemos que considerar algo. Las cuatro R. Sí las conocen, ¿no? ¿Qué son? Rechazar. Reutilizar. Reducir. Y reciclar. Muy bien. Es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué les pareció la charla de hoy? ¡Bien! Ojalá las personas que contaminen el ambiente reciban una charla como esta. Así es. Así que nuestro compromiso de ahora en adelante es cuidar el planeta. Díganle a sus papitos y a sus mamitas que los lleven a un parque cercano para que siembre un árbol. Recojan basura y de esta forma contribuyen también al desarrollo de nuestro país. ¿Están de acuerdo, chicos? ¡Sí! Hasta que llegamos. Estoy cansada de tanto caminar. Ay, Suegris, no sea tan exagerada. Que apenas caminamos cinco cuadras. Ay, mi amor, pero la poca costumbre. Estoy cansada. Bueno, pues le cuento que debería caminar porque es bueno para su salud. Además, le ayuda a mantenerse activa y llena de vitalidad. Tienes razón, hijita. Yo debería estar en actividad. Aunque ir a hacer compras es una actividad. Caminamos diez cuadras. Cinco de ida, cinco de regreso. Ay, no. Además, ¿sabes qué? Fue un alivio traer las compras en esas fundas de tela. Así es. Muy buena idea la tuya, Daniela. Porque comprar en esas fundas no fue de mucha ayuda. Y no es para menos. Recuerden que yo estoy en esa campaña ecológica. Además, ¿de qué sirve traer las compras en fundas plásticas que van a terminar en la basura y no son biodegradables? En cambio, las de tela son reutilizables y ayudan al medio ambiente. Se han puesto a pensar qué mundo van a heredar nuestros hijos. Venga, Alison. La verdad es que antes yo no había pensado en eso. Pero desde que tengo a mi Alejandrita, tomo muy en cuenta el reciclaje. Tanto así que he comprado estos tres tachitos para reciclar la basura. Con su respectivo distintivo. Me alegra mucho que sean conscientes acerca del reciclaje. Es más, les iba a pedir que de hoy en adelante me separen la basura de los vidrios, plásticos, papeles y cartones. Pues así lo haremos, Daniela. Con permiso, les voy a traer un vasito con agua. La verdad es que yo jamás pensé que las cosas que botábamos iban a servir para que otros la utilicen como reciclaje. Y no solamente eso. El reciclaje ayuda a ahorrar los recursos naturales. Disminuye la contaminación, ahorra energía, evita la deforestación, facilita la recolección de la basura para vivir en un mundo más limpio. Por eso me alegro mucho de que estén haciendo conciencia acerca del reciclaje. Porque si reciclas, ayudas al medio ambiente. Oiga, ¿y por qué tiene este cargador conectado a la pared? Pero está conectado, pero no está consumiendo energía, mija. ¿Cómo que no consume? Por supuesto que consume. Si usted tiene un artefacto que no está recibiendo energía, como por ejemplo los cargadores de las laptops, de los celulares, y aún así usted lo tiene enchufado en la pared, sí consume energía. Pero... ¿La energía está para eso, pues? ¿O no? No, porque debemos ser responsables al momento de utilizar la energía. Hay que aprender a ahorrarla. ¿No ve que de esa manera también vamos a ahorrar el combustible con el que se genera la electricidad? Con permiso, que ya he llegado. Venga, sírvese un vasito de agua, Daniela. Usted también, suegres. Gracias, mija. La verdad es que yo sí he leído un poco acerca de ese tema. Dicen que cuando uno ahorra energía, se dejan de producir los gases invernaderos, que son los que calientan la tierra. Vaya, tía. Usted debería de leer un poco más acerca de ese tema, suegres. Pero tanto se calienta la tierra. Claro que sí. Por eso es importante ahorrar energía y no dejar enchufes conectados, que no se estén utilizando, pues. Ay, mijo, vea, usted me ha sacado la ignorancia. Yo qué me iba a imaginar que todas esas cosas que usted me está diciendo, ocasionaban el calentamiento global. Oiga, papi, tengo una pregunta. ¿Usted sabe cómo se produce la electricidad? Sí, mijo, yo he leído que se produce por gas, por carbón y por petróleo. Y eso produce combustión y muchos gases en la atmósfera que cambian la temperatura del planeta. Y eso causa catástrofe, como esos tsunamis terremotos. Usted como que debe leer un poco más. Por eso yo siempre presto atención a esos temas que me gustan mucho. Qué orgullo que me da que los niños, así como mi hijo Tito, se estén preocupando por cuidar el medio ambiente, por cuidar el planeta, para evitar el calentamiento global. Algo que nosotros nos encargamos de destruir. ¿Y por qué? Porque ellos son inteligentes, por eso lo hacen. ¿Y de qué manera podemos desarrollar su inteligencia? Alimentándolos bien, dándole alimentos ricos en fósforo, en hierro, en calcio, para que sean fuertes, inteligentes y desarrollen un potencial intelectual. Así como mi hijo Tito. O sea que en síntesis, nosotros mismos somos los causantes de toda esta catástrofe. Un gran porcentaje dice que nosotros somos los causantes de los daños del planeta, por eso es importante ahorrar energía. Qué bueno que usted le preste atención a su maestra, mi hijo. Y yo creo que usted debería aconsejarlo, pues, a este botijón a ver si es que puede entrar en razón. ¿Y ahora qué dice ese señor? Ay, mejor en el camino le cuento. Vámonos para allá. Venga, después venimos a hacer los deberes. Venga, resulta que este botijón ahora ha cogido la cabeza. Eh, oh, eh, eh, oh, uh. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está gastando tanta agua? ¿Por qué mejor no cierras la llave y ahí lavas mejor tu carro? Ay, mi hijita, lo que pasa es que me perece estar entrando y saliendo para abrir y cerrar la llave. Ahí es más rápido. ¿Te imaginas cuánta agua estás gastando? Imagínate tú, ahorita miles de personas están lavando su carro. ¿Y cuánta agua se está desperdiciando? Es verdad, hay que cuidar el agua. Tiene razón, mi hija. Esa mala costumbre que tenemos de sacar la manguera para lavar el taxi. Entonces desperdiciamos mucha agua. Tranquilamente con un baldecito lo podemos enjabonar y con otro baldecito lo enjuagamos. Así no desperdiciamos agua porque tenemos que cuidar el agua para el futuro. No va a haber. ¡Ey, Botijón! Hola, niña Catherine, ¿cómo está? Buenas tardes, don Frick. ¿Somos baletitos? Hola, don Botijón. Hola, Catherine. Oiga, don Botijón, ¿y tú de esa agua regada? ¿Que se va a dañar alguna tubería? No, lo que pasa es que estaba lavando mi carro. ¿Y por eso utiliza tanta agua? Lo mismo digo yo, tipo. Ay, este Botijón como que no es carmienta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ya arreglaste el tubo de escape de tu carro? ¿Qué le pasó al tubo de escape, papi? No, dijita, nomás que está botando un humo negro, pero de ahí nada más. ¿Cómo? Está botando un humo negro y nada más. O sea, para ti eso no es problema. Tito, dígale lo que usted me estaba contando, lo que le enseñaron en la escuela. Mira, don Botijón, en la escuela la maestra nos habló sobre el calentamiento global y todo eso que causa el humo del tubo de escape, causa gases que afectan a la atmósfera. Eso es verdad, Tito. Eso aumenta la temperatura de la atmósfera. En resumen, esto causa cambios climáticos y catástrofes en la naturaleza, pues. Bien, Tito. Eso es, mijotito. Yo estoy orgulloso de él. Míralo como habla, como todo un periodista. Yo también estoy bien orgulloso de mi hijita. De verdad que ustedes saben bastantes cosas. Yo no sabía nada de esto. ¿Cómo no lo vas a saber si no te sientes a leer el periódico? Bueno, sí, tienes toda la razón, hijita. Y me estoy dando cuenta que no estoy aportando con el medio ambiente, dejando el tubo de escape de mi taxi dañado. Así que les prometo que lo voy a arreglar. Si quieres le presento a un amigo mío que arregla eso. ¿Qué pasó, pues, Frickson? Yo soy un taxista y nosotros conocemos nuestros carros como el pintor conoce su pincel. Ah, bueno, pues no me confío. Igual les voy a dar una tarjeta de un mecánico para que le arregle eso. Ah, bueno, está bien. Espero que lo haga hoy mismo. Ya, está bien, está bien. Hasta luego. Hasta luego, pasa bien. Chao, motijón. Chao. Chao, mi hijita. Ya hacen bien, cuídense. Tienen toda la razón. No me había percatado que estaba contaminando el medio ambiente. Tengo algunos compañeros en la cooperativa que tienen el mismo problema con sus carros. Están echando mucho humo. Hay que hacer conciencia. Y llevar nuestros carros al mecánico. Bueno, esta vez no lo voy a llevar. Voy a hacer yo mismo el trabajito porque es fácil la mecánica. Yo sé bastante eso. Además, me ahorro un dinerito. ¿En qué me he metido? Tantas piezas de mi carro que me sobraron y no sé ni dónde van. Pero todo es culpa mía. ¿Quién me manda a desarmar mi taxi? Ahora caigo en cuenta que de mecánica no sé nada. Hola, motijón. ¿Qué fe, chicharón? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Por aquí pasaba a ver si tú me haces una carrerita. Pero ya sabes, fiada porque no tengo dinero. Oye, chicharón. En lugar de pedirme una carrerita fiada, ¿por qué no te la ganas? Mira, tú me ayudas a arreglar mi taxi y así descontamos todas las carreritas que te he fijado. ¿Qué dices? No, pues, motijón. Después yo me voy a ensuciar. Mírate que andas todo sucio ahí. Yo no voy a andar así, pues. Si quieres, yo te acompaño. Claro, como siempre, sin hacer nada. Oye, y por cierto, ¿cómo así estás arreglando el taxi? Lo que pasa es que últimamente estaba botando bastante humo negro por el tubo de escape. Y me dijeron que tengo los rines gastados. Me toca bajar máquinas, pues, chicharón. Pero este problema ya lo tienes meses atrás y tú nunca has hecho nada. Bueno, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que mi hija Katherine y Tito, el hijo de Frickson, me hicieron caer en cuenta que el humo negro que estaba botando el taxi estaba contaminando el ambiente, pues. Y eso está mal, chicharrón. Y no soy el único, porque hay bastantes colegas que los taxis botan humo negro, pero que dan miedo. Y no solamente aquí en la ciudad, pero tú a los que vas de viaje, tú te das cuenta que en esa carretera pasan camiones, trailers, buses, y todos están echando humo negro. Hay que hacer conciencia, pues tenemos que arreglar nuestros carros. Es verdad, botijón. Tienes toda la razón. Eso de contaminar el ambiente, eso es un mal swing. Claro que sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Me ayudas a arreglar el taxi? Bueno, está bien. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que no sé dónde va conectado este cable. A ver, tampoco sé... Este cable va conectado por acá. Tampoco sé dónde va esto, chicharro. A ver, por acá. Espera, a ver, con cuidado, con cuidado. Venga, Daniela, que tu perro es bien guapo. Gracias. Daniela, ha sido una excelente idea la tuya de ir a comprar al mercado con fundas plásticas. Te has fijado en la vecina de enfrente. Ha ido al mercado hoy con una canastita. Sí me di cuenta. Qué bueno que copien lo bueno y no lo malo. Además, hay gente que mete la basura en fundas de mercado y eso está mal porque se rompen. Por eso hay que usar las resistentes. Así es, Daniela, tienes toda la razón. Además, esas fundas plásticas emanan mal olor. Venga, Daniela, como si cargas esa carterita que tenés ahí. Mira, ¿a qué no adivinas para qué es? No, ni un poquito. ¿Para qué son? Bueno, muy pronto lo vas a saber. Venga, Daniela, yo creo que tu perrito tiene hambre o quizás un poco de sed. Míralo cómo está rastriando el lugar. No es eso, es que ya llegó la hora. ¿Hora? ¿De qué? Venga, Daniela, tú sí que tienes paciencia para pasear a este perrito aquí en el parque. La verdad que yo no podría. Eso es mucha dedicación. ¡Ay! Y encima recoger la popo del perro. ¡Uy, no! Eso para mí es demasiado. Bueno, Allison, es que la gente que tiene mascotas debe saber lo importante que es cuidarlas. Si no, ¿para qué las tienen? Además, recuerda que recoger la disposición de los animales también es cuidar el medio ambiente y respetar a los demás. Es que mucha gente está acostumbrada a sacar a sus animales a la calle y que dejen sucias las veredas y los parques. Ay, si tienes toda la razón, tía. Hay mucha gente a la que hacer esto no les da ni un poquitín de vergüenza. Daniela, fíjate ya. ¿Ese humo negro de dónde viene? Parece un incendio. ¿Tú crees? Vamos a ver. Vamos, vamos. Sigue, Sopi, sigo. ¡Hallison, Daniela! ¡Frickson! ¿Y vieron todo ese humo negro que está allá? Sí, al parecer es un incendio. Pero ¿de dónde proviene? No me digan, ¿y si es de la casa donde la señora Gladys o el señor de los bolones? ¡Oh, válgame Dios! ¿Ahora dónde comeremos los boloncitos? No, si parece que ese humo es de la casa de Botijón. ¿Qué? Sí. ¡Dios mío, tenemos que hacer algo! Tranquila, que yo me encargo. CR de Yeso Frickson, al MAI 1229, un S12 de proporciones. Por favor, llamen a los miembros de la Cazaca Roja, al C-21. Frickson, yo creo que es mejor llamar a los bomberos. Eso fue lo que hice, pues, niña. ¡Pállame! 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 ¡Pállame, Frickson! ¡Pállame! ¿Está bien, Botijón? Sí, 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 estoy bien, discúlpenme. Pero venga, Botijón, ¿de dónde proviene tanto humo? ¡Del carro! ¿Qué pasa? Que el chicharrón puso mal una pieza. ¿Qué? No me diga, Botijón, que usted mismo se puso a arreglar este carro. Si yo bien clarito le dije que vaya de un mecánico. Ahí está. Yo le dije, vaya ante un profesional, ante un mecánico que sepa el problema. No, se cree en MacGyver y enseguida mete en mano. ¿Ahora cuánto le va a costar ese daño? Tres veces más de lo que supuestamente parecía, pues. Ah, por necio. Pero todo necio. Tiene su escarmiento. Mire, Botijón, usted se pasa. Ya es el colmo. ¿No se da cuenta que nos ha hecho pegar un gran susto a todos? Sí, sí, los entiendo de verdad. Les debo una disculpa. Y yo también. La verdad, yo no sé nada de carro, porque este no es mi suín. Bueno, lo que pasa es que yo me puse a arreglar el carro para demostrarle a mi hija que yo sí la escucho cuando ella me habla. Y también para demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo por el medio ambiente. Ah, eso era. Pues ya se da cuenta que hizo todo lo contrario. Hizo alborotar a todo el barrio, ¿eh? Hasta los bomberos creo que vienen ya. Pero, pero, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tenías alborotado todo el barrio, pues Botijón y nosotros pensábamos que era un incendio, por eso llamé a los miembros de la casaca roja. Frickson. Frickson, por favor. Dígale que fue un error, que ya está todo solucionado. Que se vayan, nomás. Ah, solucionado. Entonces a mí me dan una sanción, pues. Frickson, por favor. Sí. ¿Qué hago? Ayúdalo, pues, Frickson. No queda de otra. Bueno, para que veas que soy tu amigo. Aquí, CR de Frickson Yeso, ha sido una falsa alarma. Es un señor irresponsable que estaba arreglando un carro y ha ocasionado todo esto mareja. Frickson, por favor. Ya te dije que fue un error. Estoy arrepentido. Dime qué tengo que hacer para enmendar este error. Ay, Botijón, es que todo mal proceder merece un escarmiento, pero no sé cómo hacer contigo. Daniela, ¿qué tienen en esta fundita? Ah, ya sé. Por si acaso no tienen una fundita esa vacía. Claro, aquí tengo. Préstamela. Tenga. De esta forma, tú vas a enmendar tu error, Botijón. Toma. ¿Y esta funda para qué? Ya te vas a enterar, Botijón. Tú sí sabes que hay mucha gente irresponsable que saca a sus mascotas a hacer sus exposiciones en la calle y no las recogen. Sí, sí, sé. Ese va a ser tu trabajo. Vas a recoger todas las exposiciones que hay en el parque. ¿Qué? Pero no, Frickson. Eso está mal, no es justo. ¿O prefieres ir al UPC? ¿Viste, Botijón? Así aprendes a vacilar tu swing. Ajá. ¿A ti también te gusta vacilar el swing, no? Claro. Présteme otra fundita. Usted también va a recoger las exposiciones. Váyanlo. ¡No, Frickson! Tienes que pagar su irresponsabilidad. Me parece muy bien. Vaya, vaya. Muy justo. No, 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 no ¡Gracias!